¿Cómo te has levantado hoy, sabiendo que te esperan un duro día de entrevistas, de promoción? Pues tomándome un par de cafés, así me he levantado. Bien, hombre, con ilusión, ya tenía ganas de estrenar la peli. Lo que hay que decir primero, me gustaría saber cómo surge la idea de plasmar, digamos, este, no sé si clasicismo o tal, pero ¿qué te lleva a hacer El Favor? Pues El Favor, me llegó el guión, que es un guión de Cristóbal Garrido y Adolfo Valor. Ellos habían escrito y habían ideado un poco a esta familia, a los Gallardo. Y cuando me llegó, me pareció que tenía, la historia tenía elementos que me interesaban y que me parecía que podían dar mucho juego, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la familia y cómo la familia nos arruina la vida o nos la salva, las dos cosas, normalmente. Y cómo esta familia es como muy clasista también y cómo hace un viaje intentando encontrar su sitio. Entonces, todo esto me pareció muy interesante, me gustó el proyecto y además hay una cosa que cuando hago proyectos que son más de encargo me gusta hacer, que es poder poner mi punto de vista o mi visión de la peli ahí y ellos estuvieron encantados y la productora Z, que fue quien me hizo llegar el guión también. Entonces, bueno, es un proyecto que no surge de mí, pero donde yo he puesto mucho de mí. ¿Cuál sería ese punto tuyo? ¿Qué le pones a la película? Bueno, me gusta mucho trabajar la comedia desde los personajes, desde ver qué es lo que está pasando a cada uno de esos personajes y desde un punto de vista como muy natural, ¿no? Pese a que esta es una comedia muy física y que en algunos momentos se extrema mucho, pero no pierden esta sensación, no perder esta sensación de realidad y pasar la línea de la parodia. Entonces, creo que yo lo llevé por ahí y luego, pues eso, contar, intentar que la casa fuera también un personaje más dentro de esta familia. ¿Cómo definirías la película? Porque bueno, ya te has dicho, por ejemplo, que los personajes tienen un arco de desarrollo, luego también has dicho ya lo de un toque más clásico, ¿no? Una familia más clásica. ¿Cómo la definirías tú? Pues para mí es una película que habla sobre la familia, que mezcla el humor, un poco ácido y a veces con un pelín de mala leche, y la intriga. Creo que es lo que también le da personalidad a la historia, ¿no? Que toda esa mezcla de enredos y de mentiras y secretos que se van desgranando. ¿Hay muchas familias en España como los Gallardo? Hay muchas familias como los Gallardo, aunque no tengan el dinero de los Gallardo, o aunque no sean catalanes, o aunque evidentemente todas las familias tienen elementos que se parecen, ¿no? ¿En qué familia no hay un secreto? ¿O en qué familia no hay una mentira? ¿O en qué familia no hay unas expectativas que son inalcanzables? ¿O en unos roles que tienes que cumplir? ¿O envidia entre los hermanos? Vamos, esto es como transversal. Creo que la película ya tiene algún pase de prensa, ¿cuál? ¿Qué tal está siendo la cogida hasta este momento? Hasta donde yo sé, buena. Creo que es una película muy divertida, pero que aparte habla de cosas que tocan cercanas. ¿A la hora de hacer los personajes, te has inspirado en alguien? Porque creo que he leído por ahí lo de Tamara Falco y no sé si es verdad, la mentira. Bueno, en el caso de cómo construir los personajes son bastante distintos entre sí. Hay dos personajes que nos daban un poco de... o sea, teníamos un poco de miedo a la hora de no pasar la línea de la parodia, que eran los personajes que interpreta Sara Salamo y Pera Ponce, ¿no? Que además hacen como pareja dentro de la peli. Y entonces buscamos referentes en personajes reales o demás que fueran extremos, pero fueran muy auténticos. Y en esa mezcla de extremismo y autenticidad, ¿no? De algo que es natural, pues surgió la idea de Tamara y, bueno, y otros, ¿no? ¿Serías como Amparito y dejaría, digamos, como... tú sobresale y como, bueno, Ana, yo me voy y prometo que hay de aquí con Salseo? Bueno, yo creo que lo de Amparito a veces sería algo que apetecería hacer en algunos momentos, ¿no? Lo de dejar... lo de Amparito es una mezcla entre venganza y oportunidad de cambio, ¿no? Entonces ahí la línea está... es fina. ¿Qué favor, digamos, tú no harías? O sea, ¿por qué no pasó? Uf, ¿qué favor no haría? Pues algo que... algo que pasara el límite por algún lado, no lo sé. Pero en general soy muy de hacer favores, ¿eh? Si puedo, si puedo, no tengo problema. ¿Por qué decidís, digamos, contar eso con Inma, con Sara, con Diego? Hombre, para una comedia, o sea, la base son los actores, ¿no? El casting. Y en el favor queríamos un casting que fuera... que tuviera cierta... o sea, que no lo hubieras visto muchas veces, ¿no? Que tuviera cierta originalidad en la combinación de actores, que por supuesto todos los actores fueran actores de comedia, solventes... Y yo prácticamente de una de las cosas que estoy súper, súper contenta es del casting, ¿no? De cómo esa mezcla de actores, muchos que no... o algunos no habían trabajado juntos y otros que son muy distintos, creo que funcionan muy bien. Inma para mí es espectacular, tanto en drama como en comedia, pero es que en comedia tiene una chispa y una rapidez, ¿no? Hicimos muchas... también hicimos ensayos, hicimos improvisaciones y a mí me gusta mucho dar ese margen a los actores para que puedan aportar un poco sus ideas. Y luego algunas las cogemos y otras no, pero en general todos, pero en el caso de Inma hizo muchas, muchas aportaciones al personaje. Bueno, ya sabéis un poquito de la película, te quería preguntar, la semana pasada se conoció que los Hammison a presentar los Goya, te quería preguntar, ¿te gusta, digamos, la lección de la calle mía este año de los presentadores? Bueno, me parece una apuesta distinta, yo creo que cambiar y probar, porque en las presentaciones de los Goya a veces hay como demasiada neutralidad o demasiado, pues pues, no sé, como histrionismo por un lado, yo creo que está bien probar y a mí ellos me gustan mucho, bueno, estoy muy enganchada a la Mesías, la verdad, y me parece algo diferente. Ayer también en una entrevista a Alessandra Jiménez decía que ella prefería una carrera larga o Goya. ¿Una carrera? Una carrera larga, o sea, bueno, no, si te sacamos una carrera larga o Goya. ¿Tú qué prefieres? Hombre, yo creo que si hay que elegir, yo también prefiero una carrera larga, pero si podemos tener todo, pues mejor, ¿no? O sea, porque en una carrera larga hay más oportunidades de tener Goya. Hay una frase en la película que creo que dice algo así como, la Constitución está de capa caída, y te quería preguntar por esto, no sé si está al tanto, de las protestas que está habiendo en Ferraz, por los acuerdos que están intentando llegar al PSOE, con los partidos de Catalanes, y te quería preguntar, ¿es un ataque eso contra la democracia, como dicen algunos, o hay que llegar a acuerdos para gobernar? Pero, ¿estamos hablando de la frase de la película o de lo de Ferraz? Estamos hilando una cosa con otra, así como, uh, pues hombre, lo de llegar a acuerdos es que me parece que en el panorama en el que estamos es absolutamente necesario, la cosa es que ceder y que no, ¿no? Dónde poner los límites, pero evidentemente hay que hablar, hay que llegar a acuerdos. ¡Gracias!